Hola Daniel, muy buenas tardes para todos. Efectivamente, ni siquiera los mismos docentes esperaban que la marcha tuviera tanta concurrencia, porque en un principio la idea era ir a la legislatura y entregar allí un petitorio para que se cumpla la ley nacional que llama paritaria a ese nivel, al ministro Bullrich, concretamente. Pero como eran tantos los que se agolparon de distintas entidades, decidieron venir hasta aquí, hasta la clásica esquina del patio Olmos. Estamos con Juan Monserrat para que haga una evaluación del paro y de la movilización. Buenas tardes. ¿Cómo le va? Buenas tardes. El paro es muy importante, el paro es bueno, es paro nacional, los ejes son claros. Ayer estuvimos con todos los gremios nacionales en Cetera. Y realmente cuando empieza el poder a golpear, a sacar la policía, a querer silenciar nuestras razones, bueno, vamos a tener que hacer un paro y hacer un parate para que el poder entienda que hay herramientas para discutir nuestras diferencias, están creadas, no solamente por la ley nacional de paritarias, sino también hay jueces que han fallado para que definitivamente el gobierno nacional convoque a la paritaria y empecemos a discutir lo que haya que discutir. Ahora, ¿no hay un desgaste en los docentes después de tantos días de paro? Sí, claro que hay desgaste. Por eso nosotros entendimos que el domingo teníamos que empezar con una nueva metodología, que era precisamente el aula móvil o la escuela móvil, que nosotros empezábamos a querer construirla enfrente del Congreso Nacional y posteriormente en cada provincia y en cada localidad del interior del país. Pero evidentemente parece que no les gustó mucho nuestra creatividad y mandaron a la policía a desalojar la plaza. ¿Desalociendo a la jueza el gobierno gana tiempo? Yo creo que no, yo creo que el gobierno está queriendo dilatar y creyendo que los docentes vamos a resignar lo que por derecho propio nos corresponde. Las cosas que hemos logrado, la ley nacional de educación, la ley de financiamiento educativo y la paritaria, son herramientas de mucha lucha. Por lo tanto, los trabajadores docentes no vamos a resignar eso tan fácilmente. Nos tienen que dar muchas razones para que no lo hagamos. Tanta razón tenemos que en la provincia de Córdoba todavía no tenemos una propuesta salarial. Si estuviera construida la paritaria nacional, no solamente estaría construido un porcentaje de referencias, sino también los recursos nacionales para cubrir los desfasajes que tenga cada provincia y saldar las deudas que se tengan con los docentes de cada una de las provincias del país. ¿Ahora cómo se sigue aquí en Córdoba con esta negociación estancada? ¿Con qué tipo de medidas? Mire, no está estancada de nuestra parte. Nosotros vamos a discutir todas las veces que el gobierno quiere. Lo que pasa es que nuestras razones son de tal contundencia que el gobierno no las acepta. Por lo tanto, nos ha pedido ya la tercera, el tercer cuarto intermedio, que esperemos que sea hoy, porque hemos convocado a partir de mañana, no solamente a visibilizar el conflicto nacional y el tema de la represión en cada una de las escuelas oficiales y privadas de la provincia, sino que también pretendemos a partir de mañana comenzar a discutir la propuesta del Ejecutivo. Llevamos más de dos meses en la calle, desde el 2 de febrero, y hace más de un mes que han comenzado las clases. Somos el último sector, el último sector del escalafón de los trabajadores del Estado provincial que no tiene propuesta. Muchísimas gracias. Bueno, la palabra entonces de Juan Monserrat, que hablaba también con otros colegas. Mientras ustedes van a ir observando que se está despejando ya la calle Belestafil, a esta altura que arrancó allá por General Paz, 27 de abril. Hay algunos manifestantes todavía, pero de a poquito se va normalizando y van comenzando a circular los primeros automóviles. Importante convocatoria, calculan alrededor de 7.000 personas, no tanto, como vos decías Daniel, el acatamiento al paro. Bueno, muchísimas gracias Vale, excelente trabajo desde allí.